bueno aquí tenemos una combi modelo 76 hecha en alemania así salió con esta puerta, la trasera es original siéntate ahí voy a hacer una toma aquí para que vea yo esto fíjate ahí qué motor trae? 2.0 no me diga motor de Porsche 911 914, perfecto está excelente ha de correr ha de correr como... perfecto, ni parece tortuguita ¿eh? vamos a ver para acá no 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 no